Como cantan como bailan los negros 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 Canta como baila, como 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 canta como baila, cuando suenan el cajón y las cungas, cuando oigo el sonar de un pongo, mira que en el pechón siento un cosquillejo. Me pongo a bailar con sabor, si tú quieres bailar con festejo, si quieres bailar con blando, oye el ritmo que te trae estos negros, tengo negros que de puro, repítelo. Canta como baila, como 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 canta como baila, Edu Campos Oye muchacho, no te asusten cuando veas Oye muchacho, no te asusten cuando veas Al a la cara, tumbando caña Al a la cara, tumbando caña Costumbre de mi país, mi hermano Costumbre de mi país, mi hermano Oye muchacho, no te asusten cuando veas Al a la cara, tumbando caña Costumbre de mi país, mi hermano Costumbre de mi país, mi salud Costumbre de mi país, mi키 que casa Loevo, jalante ¡Gracias! ¡Gracias!